Para que se acabe la guerra en nuestro país y todos podamos vivir en una comunidad feliz. Yo quiero la paz para que no hayan tantas familias desplazadas, para que no tengamos que pelear, para estar en paz todos y en armonía. Porque quiero una mejor paz para nuestro país y porque la guerra es lo peor de nuestro mundo. Porque es para todo el mundo, para toda la salud y para todos los niños. Yo quiero la paz porque es bueno la paz y la guerra, es más bueno. Y porque queremos la paz en Colombia y un futuro mejor. Compartirle que nuestro sueño más grande es crecer en un país sin tierra, donde reine la tolerancia, el amor y la paz. Que la paz sea contigo y conmigo, ya que la paz de los gracias se cultiva en cada uno de nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia. Los niños y las niñas hoy ponemos nuestro granito de arena por un país sin tierra. ¡Qué bien!